Desmentimos no solo la imputación realizada sobre este letrado y senador, sino desmentimos todas las imputaciones que se realizan en esa exposición de motivos en relación a todos los abogados que estamos imputados en esa causa. En estos momentos, en la audiencia nacional se da un fenómeno donde se intenta, por lo menos algunos magistrados o algún magistrado, criminalizar planteamientos de resolución política del conflicto que no sean parejos o iguales a los que plantea el Ministerio del Interior Español. El Ministerio del Interior Español tiene una política antiterrorista, tiene un planteamiento de confrontación o de resolución policial y aquellos que plantean otro tipo de resolución política colectiva a este conflicto con garantías de no repetición supone colaboración con ETA, afinidad con ETA o una criminalización. Es decir, impedir el desarrollo de un debate social y político en torno a qué parámetros se tiene que resolver el conflicto vasco. La segunda cuestión que quiero dejar claro es que precisamente en estos momentos se producen operaciones de este tipo contra los abogados en el momento en que el propio colectivo de presos independentistas vascos, el propio colectivo de presos políticos vascos, da pasos en el sentido de aceptar el trabajo jurídico y la legalidad a la hora de resolver su propia situación, con lo cual requeriría precisamente la asistencia jurídica, la defensa, las visitas, la comunicación para integrar en un proceso de normalización política y de resolución del propio conflicto. Y lo que se trata es de atajar, con lo cual nadie duda o por lo menos nosotros no dudamos del impulso político que hay tras este tipo de operaciones.